El espectacular electrónico que ha sido instalado en la zona centro de la isla ha generado la inconformidad del sector empresarial y comercial. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Juan Carlos Villanueva López, nos comenta al respecto. Fue un tema que tomamos ahorita en la reunión del consejo, no estamos de acuerdo con este tipo de publicidad. En realidad consideramos que si se va a trabajar en eso tendría que estar dentro de los reglamentos. Yo creo que primero se tendría que hacer una adecuación al reglamento y en muchos lados el tema de los letreros luminosos han sido un problema y a veces son prohibidos de acuerdo al área. No creo que de una manera improvisada como está puesto este, porque finalmente está en el techo de una tienda donde no tiene una estructura, donde no tiene una forma hecha adecuada. No creo que vaya mejorando la imagen que queremos de Cozumel. Le pidió a las autoridades municipales que se reglamente este tipo de publicidad para ser congruentes en los hechos y actos y que no se esté violentando la ley, por lo que aseguró que se buscará un acercamiento con el gobierno municipal. Pues de entrada que se reglamente este tipo de acciones, sabemos que han dicho que sí, que sí está dentro de la legalidad, pero pues por otro lado ves que cuando quieres poner un letrero no está. Entonces yo creo que tenemos que ser congruentes con la imagen urbana, con lo que se le pide a los empresarios y no por ser un elemento que están metiendo por parte del municipio, pues no vaya de acuerdo a lo que se está metiendo. Esperemos podamos platicar con nuestras autoridades, vamos a estarlos buscando, porque nos cayó a todos de sorpresa este tema para ver realmente qué medidas se pueden tomar. Y de entrada decirte que no consideramos que sea la forma, al rato pues de qué va a estar toda la melgarga, a quien se pone a hacer sus anuncios luminosos y de esta forma, pues no creo que sea lo pertinente. Villanueva López comentó que es necesario que las propias autoridades municipales, en el caso del Cabildo, cumplan con el reglamento de imagen urbana y que la decisión más sensata a tomar es cumplir con la ley y punto. Pues que para eso están los reglamentos, para eso están las autoridades y para eso tenemos un cuerpo de Cabildo, que son los que tendrían que sacar a la autoridad y yo creo que el Cabildo son representantes como tales, representantes de la ciudadanía, tienen que escuchar las peticiones de la ciudadanía y no tomar decisiones a la lejera. No tengo conocimiento que esto haya entrado por esa vía y no sabemos cuáles sean los lineamientos por los cuales se pudo poner este anuncio, que esperemos pueda tener marcha atrás. Asimismo, el consejero de la Canaco, Miguel Álvarez Ancona, calificó como un acto arbitrario la instalación del espectacular en la zona centro, debido a que rompe con la fisonomía de la zona centro y violenta los reglamentos que existen. El presidente municipal lo decía hace unos días, a lo mejor tenemos que modernizarnos en el área del malecón, en eso tiene mucha razón. Donde yo no comparto es que no es la manera, yo creo que la fisonomía urbana debe integrarse a este tipo de anuncios y para poder hacer esto no debemos estar haciendo planes, experimentos, planes pilotos, como pasó con el Vial, porque quien aplica la ley debe de modificar reglamentos si quiere que esto funcione. Yo no sé si esté bien o mal, pero ha habido un problema de fisonomía urbana que se ha contemplado hace dos o tres trieños y que no ha avanzado. Por ejemplo, en Plaza del Sol tenemos un anuncio guardado hace dos años que por 20 centímetros que se pasó no nos los dejaron poner y ahora resulta que viene un anuncio luminoso como un gato en la azotea, ni siquiera integrado a una fachada. Sí es cierto que tenemos que acabar, como dice el presidente, con el maleconitis, pero quien aplica la ley debe estar obligado a respetarla. Lo primero que hay que hacer, si queremos modificar cuestiones de fisonomía urbana, debemos de modificar la ley municipal. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.